¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien ¿Sí? Abogado 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 La verdad que está... está para seguir, no sé. Hay, extrañamente, gente que no va a ir a tope. Que estamos para seguir, yo pregusto, ¿no? ¡Sí! 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 Un tema que está de moda. Me gusta mucho nuestro amigo. Me gusta mucho nuestro trago. Nuestro amigo Agus Ech. Sigue aquí tomándose otro trago. ¡Ojo! Su ex odio con otra esta. ¡Vámonos! Sus amigos oyeron en un estado. Quiero que oigo no sepan. ¡Eso! Te cambio siendo mejor que ella. Por mujeres y un par de botellas. Por amigos que no son amigos en verdad. Espérate un minuto, espérate un minuto, todos van a la disco. Y eso sigue, y eso sigue o no, Santi. A ver, todas las horas, eh. A ver, todas las horas, eh. Me dijeron que te acabas de dejar, y como tú entes, cariño, ya no crees en el amor, que andas soltas igual que yo. No sé, pero la noche está pa' esquitar, nosotros, yo, vamos a dar. Yo también quiero joder, para que no me aguantar. Me dijeron que no la quiero poner, para que no me aguantar. Me dijeron que no me aguantar, y como tú entes, cariño, ya no crees en el amor, que andas soltas igual que yo. Y eso sigue, 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 y eso sigue. Y eso sigue, 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 y racing, cariño, ya no crees en el amor, que andas soltas igual que yo te pareces. por eso nos matamos esta soltera esta que mora esta soltera esta que mora esta soltera esta que mora que no se acabe la noche mas quédate conmigo mira que pasamos unos dos y me quedo contigo yo te veo tan sensual y tengo un mito a bailar Maradona Juan Maradona Ay , Siguiendo Cu T T Qu T ¡Suscríbete! 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 ¡Un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando me pareces todo sus rengobes, que si decides otra vez empezar, ya no estaré aquí en su alma. Cuando me pareces todo sus rengobes, que si decides otra vez empezar, ya no estaré aquí en su alma. Cuando me pareces todo sus rengobes, que si decides otra vez empezar, ya no estaré aquí en su alma. Cuando me pareces todo sus rengobes, que si decides otra vez empezar, ya no estaré aquí en su alma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!